Ahí tenemos otro ejemplo de un alqueno ramificado o arborescente, en el cual vamos a saturar, vamos a nombrar y escribir la fórmula Sopolo. Empezaremos con la saturación. No olvidemos, saturar es llenar de hidrógenos, completando las cuatro valencias de cada tomo de carbono. Ahora, veamos, me faltarían dos, más dos son cuatro, uno, dos, tres, cuatro está completo, me faltarían tres, uno, dos, tres, faltaría uno, faltaría uno, uno, dos, tres. Cuando estos carbonos son distintos de uno, aplicamos, como es enlace simple, fórmula de radical alquilo que dice carbono N, hidrógeno 2, N más uno. Entonces, el doble de dos, cuatro más uno, cinco. Ya hemos saturado. Vemos que la cadena carbonada no necesariamente es la cadena más larga, sino la que posee la mayor cantidad de dobles enlaces. En este caso, vemos que la cadena tiene dos dobles enlaces. Vamos a enumerar para saber la posición de estas ramificaciones distintas. Los dobles enlaces están más próximos al lado izquierdo, por tanto, la numeración va a partir sí o sí del lado izquierdo hacia la derecha. Una vez hemos enumerado, vamos a nombrar. No olvidemos que cuando tenemos ya más de una ramificación y estas son distintas, se nombran o nombran, perdón, en orden alfabético. Entonces, hacemos nuestra pequeña guía. Prefijo para uno sería MED. Prefijo para dos sería E. Por secuencia, en orden alfabético, primero tenemos que nombrar el E y en segundo lugar nombramos el MED. Entonces, nombremos. Busquemos el E, está en el carbono cinco. Como son ramificaciones sencillas por el simple enlace, la terminación siempre va a ser E. El MED se encuentra en el carbono dos. También son enlaces sencillos. Nuevamente, la terminación E. Como no hay más ramificaciones, nombramos la cadena carbonada o principal, primero colocando los números localizadores de los dobles enlaces. En este caso, uno coma dos. Prefijo para siete es E. 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 No olvidemos que la terminación es adieno cuando tenemos dos dobles enlaces. Entonces, el compuesto arbolescente se va a llamar 5-etil, 2-metil, 1,2-heptadil. Ahora hagamos nuestra fórmula topológica. No olvidemos que la fórmula topológica primero se representa la cadena carbonada principal. Veamos. Ahí tenemos. Uno, dos, tres. Entre el tres y el cuatro hay doble enlace. No olvidemos que se tiene que cumplir 120 grados, 120 grados, 120 grados, porque está el doble enlace. Veamos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Los demás, a partir del cinco hasta llegar a siete, ya son enlaces simples, por tanto, son en zigzag. Seis. Siete. Ahora, vamos a colocar en el carbono dos el metil. Aquí sería el carbono dos. Hacemos el metil. Si lo hace contigo, no pasa nada. Se puede representar de esta manera. Metil, ahí está. Se cumple 120 grados. Ubiquemos el carbono cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí está el carbono cinco. Representamos el E. Se puede graficar tanto a la izquierda como a la derecha. Yo lo voy a hacer a la derecha y aquí está el E. Aquí está nuestra fórmula topológica. Para el cinco etil, dos metil, uno coma dos heptadiena.